El perfil de los jugadores en función de su nacionalidad tiene mucho que ver, la gente interpreta el fútbol en función de su propia cultura, los brasileños lo entienden como un espectáculo, como un momento de disfrutar, de pasárselo bien y de competir, y compitiendo los brasileños son muy buenos. A un brasileño le quitas el fútbol, la samba y no sé qué más, y ya no es un brasileño. Esto lo hemos visto, infinidad de jugadores en nuestro país a lo largo de los años, estando en equipos importantes, tienen una manera de concebir el fútbol diferente y no hay nada más que decir, no tengo nada que reprocharle a Neymar ni a ninguno de mis jugadores brasileños, simplemente invitarles a que sigan disfrutando del fútbol y haciéndonos disfrutar. Nada, bueno, este es un país curioso, aquí ofende mucho más un caño que reventarte 4 o 5 entradas, pero es la cultura nuestra y ya está, esto funciona así, somos así de especiales. Neymar, que quizás fue uno de los jugadores junto con Leo que más falta recibieron, en ningún momento vi que perdieron los papeles, todo lo contrario, centrados en las cosas importantes del juego y a partir de aquí cada uno que haga la valoración que considere oportuna, la que le interese.